Hace una semana más o menos que venimos así a armar esto acá. La idea es a ver si podemos llegar a inaugurarlo en diciembre, con la confitería, ¿no es cierto? Y demás cosas. Y hace un año y algo que vengo con esto, yo, ¿no es cierto? Sigo más. Hasta que se fueron dando las cosas y bueno, como a mí me gusta la náutica y demás, y hay mucha gente que le gusta la náutica, entonces había que hacer algo acá en el río para los que nos gusta la náutica y además para que la gente agarre y disfrute también, que venga a disfrutar. Va a haber bicis acuáticas, paseos también, lancha, o sea, más la confitería y no sé, para sumar algo más a Rawson. Y cuando se venga con la familia, agarran la embarcación y salen. La idea es esa, para no ir y venir, ¿no es cierto?, con los barquitos. Bueno, ¿va a estar iluminada por lo que vemos también? Sí, sí, va a estar todo iluminado, además, bueno, se suma de ahí para acá, se suma la confitería también. Estar acá es muy lindo, ayer casualmente vimos, muy lindo, la verdad que sí. Sí, sí, la verdad que sí, para los que nos gusta acá, venir al río y demás. Esto puede venir una familia acá, quedarse ahí a tomar algo, mate, a tomar mate en el muelle, eso, señores, no se cobra nada. O sea, pueden venir, después yo voy a hacer paseos en lancha una vez en la semana, llevando también a la gente que no conoce tampoco el mar, que no tiene oportunidad de salir, yo eso lo hago de onda, porque salgo solo, o sea, no me cuesta nada llevar gente. Una vez a la semana voy a llevar gente también, este, gratis, o sea, para que conozca, que conozca el mar y que conozca el río hacia allá, para el, bueno, zoológico, para el zoológico.